¿Ah? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿A qué velocidad has pasado? ¿Ah? ¿A qué velocidad has pasado? ¿A qué velocidad? ¿Qué me has dicho? No, ¿a qué velocidad has pasado? Eres un irresponsable. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No puedo estar con la bici? ¿No puedo estar con la bici? ¿Por qué? Esta es la intransigencia de muchos conductores. ¿Cómo es doble vía? ¿Qué significa doble vía? Explícamelo. Explícamelo, explícamelo. 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 Vamos. ¿Y por qué te vas entonces? Estás a la comisaría, ¿no? Date la vuelta en un. Vamos. Vamos, date la vuelta en un. Yo voy a ir a la comisaría. Vamos, llámelo. Te espero. Te espero. Se trata de un caso que pasa a menudo, pero que muy pocas veces alguien se atreve a enfrentar. Dos ciclistas iban por una calle de San Isidro, ya de noche, con poca afluencia de automóviles, cuando esta mujer pasó casi rozándolos y advirtiéndoles con el claxon que no pensaba alejarse del carril por ellos. A la velocidad que iba esta persona, ¿podría haberse llevado uno de ustedes? Obviamente, sí. Habrá pasado que 90 kilómetros, más o menos. Oscar Valiente es uno de los miles de ciclistas que en Lima deben afrontar situaciones como estas. Poco respeto y muchos conductores que los ven como un estorbo en las pistas. Para muestra, un botón. Una mujer que casi los arrolla y como si nada, sigue su camino. Pronto aparece un auto con todo el océano y con el claxon así reventándolo, ¿no? O sea, me ha asustado y ha pasado súper cerquísima. Y termina en el rojo de allá, estacionándose. Entonces, pasa todo esto y dije, no, voy a ir a decirle qué fue, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces, la pico al toque, llego hasta allá, le toco el vidrio y le digo, ¿estás bien? Y le digo, o sea, ¿estás bien? ¿Qué pasa, no? Y me hace un ademán como que, va, vete. Oscar y la otra ciclista siguieron a la mujer hasta que se detuvo en el semáforo. Pero ella, lejos de disculparse con ellos o aceptar que pasó peligrosamente cerca a ellos, se enoja, responde y hasta insulta. Vamos, llámelo. Te espero. Te espero. Te espero. Me insultó, se puso un poco a alterar la señora y ahí es donde veo que como quiere irse, entonces pongo la bicicleta delante del auto, saco el celular y empiezo a grabarlo. Y sabe todo lo que se ve en el video. Pero esta no es la primera vez que a este joven le toca enfrentarse a personas a las que poco les interesa la comodidad de los ciclistas y que vale resaltar, según las normas de tránsito, merecen el mismo respeto que cualquier peatón. Tres carros del Estado. No sé dónde serán y quién será la autoridad. Son tres automóviles que forman parte de una comitiva estatal, como para demostrar que la falta de respeto a ciclistas no es sólo del transporte público y privado. Los tres automóviles están estacionados en el espacio adecuado para usarse como ciclovía. El personal de seguridad, al darse cuenta que están siendo grabados, sólo atina a amedrentar al que lo graba, diciendo que es policía, y luego se muestra violento. ¿Usted quién es? De la policía. ¿Me puede enseñar su carnet de policía, por favor? No, enséñame tu carnet y yo me identifico. Ya. Porque está decidido. Paradójicamente, este video fue grabado un día después del Día Mundial de la Bicicleta. Se sabe que uno de los vehículos es de la policía por la placa PL6659. La camioneta de placa GLE400 está a nombre de Welmer Edison Quesada, un prófugo de la justicia ecuatoriana que es escoltado por el vehículo policial. ¿Sabes lo que has hecho? Sí. ¿Están todos ahí testigos? No, no, no. Él ha faltado respeto, agarró mi celular, me lo han echado la mano, y eso no está bien. Tú sabes, ¿no? No, no, no. ¿Por qué ya, señor? Yo estoy haciendo cumplir los derechos. Esa es una ciclovía, no puede estacionarse, y el señor ha agarrado mi celular. Te pregunto, ¿por qué agarras mi celular? 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 No, no estoy equivocado. Si tú te estacionas en la ciclovía, estás cometiendo una falta. Ya tengo en el video. Así que si tú dices que no, lo tengo en el video acá. Un equipo de Panamericana comprobó en carne propia lo difícil e irritante que puede ser para un ciclista transitar por las calles de la capital, incluso en los distritos de clase media. Amigo, ¿cómo pasó? Pero estás sobre la línea. O sea, ¿no te importa? O sea, te estás dando cuenta de lo que estás haciendo, ¿no? Tienes que darte cuenta de eso. Ese es uno de los problemas más. Estás en toda la ciclovía. Si esto sucede en los distritos donde hay ciclovías habilitadas, que puede esperarse en los distritos en donde no hay este espacio. Simplemente que los ciclistas sean ignorados y que se expongan a ser atropellados. Miren lo que tenemos aquí. Debido a que este vehículo está estacionado en medio de la ciclovía, el ciclista ha tenido que hacer una maniobra temeraria. En realidad, salirse de la pista y ha podido ser arrollado por otro vehículo. Caballero, buenas tardes. Sé que está estacionado en la ciclovía. Sí, amigo, pero este... ya me voy a... Ella simplemente decidió moverme con su carro, ¿no? Y avanzó. Y ahí es que me pisa primero la llanta de la bicicleta. ¡Cállate la ciclovía! ¡Mi bicicleta! ¡Mi bicicleta! Yo me paré frente a ella y la reclamé. La reclamé porque no me daba el paso, porque quería que respete al ciclista. ¡Ah! ¡Qué madre! ¡Sandra! ¿Viste? ¡Qué cagón! ¡Me cagó en la bicicleta! La semana pasada, un ciclista estuvo a punto de ser arrollada. El auto llegó a pasar sobre su bicicleta. Y como la mayoría de ciclistas, solo tenía una herramienta frente a la irracionalidad de la conductora. Sacar su celular y hacer público el hecho. Solo nueve distritos de la capital tienen ciclovías. Pero lo más preocupante es que al parecer en absolutamente todos, abunda el irrespeto a estas personas, que solo buscan un medio de transporte frente al caótico tránsito limeño. ¡Qué rico ahí! ¡Qué rico ahí! ¡Qué rico ahí! ¡Cobarde! Manejar bicicleta...